Muere Alfonso Iturralde, famoso actor mexicano de Marimar a los 73 años. El reconocido actor Alfonso Iturralde partió a la eternidad, así lo comunicó su familia. Él padeció de cáncer de próstata. El actor mexicano Alfonso Iturralde, conocido por su papel de villano en la exitosa telenovela Marimar, falleció a los 73 años de edad. Así lo dio a conocer su familia y la Asociación Nacional de Intérpretes de México, Andy, a través de un comunicado. La Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Alfonso Iturralde, con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como Rebelde, La Fuerza del Destino y Marimar, se lee en el mensaje. Si bien anunciaron su fallecimiento, la familia ha preferido no confirmar las causas de la muerte. Cabe resaltar que el actor padecía de cáncer a la próstata, sin embargo, pudo erradicarse con una cirugía. Tuve un tratamiento, no sirvió el tratamiento, tuvieron que operarme, quitar la próstata, quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto, que lo puede contar, dijo Alfonso Iturralde, años atrás. Diferentes usuarios han mostrado su pesar tras la muerte del actor Alfonso Iturralde. A través de las redes sociales, dejaron innumerables mensajes como, Otro primer actor que nos deja. Descanse en paz, don Alfonso. La esposa del artista también se pronunció, Quiero agradecer a nuestro padre por su vida y por las maravillosas hijas que Dios me dio a través de él, escribió. Los seguidores de Alfonso Iturralde enviaron las condolencias a la familia por medio de sentidos mensajes. Descanse en paz, el primer actor Alfonso Iturralde. Tantas historias y personajes que nos regaló, fueron algunos de ellos. Entérate de esto y mucho más en Cherries de Farándula. Suscríbete, dale like y comparte. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video.